Música Estas son nuestras últimas palabras antes de tocar Estoy súper nerviosa ¿Por qué estás tan nervioso Jesús? Eres la puta estrella Probablemente por eso ¿Vas a pillar esta noche? No ¡Pau! 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 Sorry, Ramón. Pero... So... I hope you're ready. You're ready to listen to this band. They're amazing. They have been defined by Time Out as a mix between That Punk and Paco de Lucia. Amazing. Rolling Stones called this guy the new Ivory Winehouse. I don't know what they did next to Lucia. Probably that. So, please... I'm very proud to introduce you to Mother Nanda. Thank you very much. Come on, Ramón! Come on, Ramón! Come on, Ramón! Come on, Ramón! Come on! 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 Nada de siempre, más que un amigo Eres un animal diferente Poder más juntos en verdad y tú De en medio hacer el periodismo Poder más juntos en el autobús Poder más juntos en el luôn Poder más juntos en verdad y tú Poter más juntos en el mundo Poder más juntos en realidad Poder más juntos en el mundo Poder más juntos en verdad y tú Si tú eres así, porque cante, una vez Los dos colores, media calle, la misma gana Y un bocadillo de caramáres Hasta el lunes, otros árboles 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 Hasta el lunes Hasta el lunes, otros árboles 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 Más temor que ya te lo perdí ya no descansaré hasta que seas mi amor Es lo mejor y más tiempo el tiempo, si el tiempo bajará No sé si te gusta tu sol, si te gusta tu amor Para que te amanezca no te desluya, no te desluya No sé si te gusta tu sol, si te gusta tu amor Para que te amanezca no te desluya, no te desluya Si aquí no es como casa de la playa fría, no está la playa fría, no está la lluvia ¡Gracias! 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 Yo he actually hear you singing on this one, that was really nice. Thank you. You knew this one? Ok, who knew this one? Who knew the lyrics for this one? I didn't call that a massive success. I don't know how to tell you, I wanted to get this next one to see. I don't think he's listening, but whatever. No, he's not, I can see him. This one is my favorite one. And hopefully I don't mess up with the lyrics. Hopefully. Hopefully. I don't know how to tell you, I don't know how to tell you. I don't know how to tell you, I don't know how to tell you. I don't know how to tell you, I don't know how to tell you. I don't know how to tell you. I don't know how to tell you, I don't know how to tell you. Si vivo es el amor, por eso te voy a ir a la llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se debe regular y cuando me morirá Mi vida, si quieres morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor tengo el alma herida Mi vida, mi vida, mi vida Y así es por mi amor Por eso te voy a ir a la llora Por eso te voy a ir a la llora Y quiero ser algo más que eso Para mi vida Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Y ya no puedo más Y ya no puedo más Y ya no voy a ir a la llora Dile más que de tu morir de amor, el mezclado de tu cuento. Dile más que de tu morir, que no será lo más que esto. Gracias a mi vida. No tenemos muchas canciones, y nosotros ponemos las canciones originales y nos ponemos todo el búsqueda, porque la mitad de las canciones que escuchamos cada día es el búsqueda. Así que nos compramos toda la música de la música en algo que puede ser un poco más fácil, pero eso termina con un poco más corto. Es un poco más corto, así que esto es por lo que habíamos hablado tanto de las canciones. Así que la pregunta es, ¿estas ustedes disfrutando? ¡Sí! Yo diría eso porque somos amigos. ¡No! ¡No! ¿Qué pensabas? Los de ustedes que no son amigos, ¿estas disfrutando? ¡Sí! ¡No! 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 el mejor nombre es después de nuestro favorito español que es el padre que es realmente el padre no me gustaría llamar tu madre i was planning i was going to skip you that part pa was supposed to explain all this but he just he did the investigation himself like a year ago so our father after a very fancy life working for tv and a lot of shows in the 80s he came to london trying to escape from the you know all the noise and the pass that he was generating in spain and he hit and we don't know where he is so it is our job we're like the you know the ninja dogs we're trying to find him and we're playing his tunes from the 80s around london just with the hope that at some point he's going to listen to them and he's going to realize he's going to recognize his DNA in our singing and our playing and he's going to come to us and embrace us and we're going to be a happy family all right all right that's it chess Robbie chess no 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué estás dejando? ¿Por qué estás dejando? ¡Gracias! ¡Gracias! Este es un canción de, en mi opinión, un muy creepy español. ¡Gracias! la gran alegría era con él es comenzado a hacer ¿Pero que estaba yo? ¡Gracias! ¡Oh, ya está bien! ¡Gracias! 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 Alright, here it is. 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 This is Ramon. Somebody we are going to miss him a lot when he leaves. Alright, here it is. We are trying to play harder to hide those boos. A little bit more boos for him. Alright, here it is. We are going to miss him. 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 This is another song by him. I hope you like it. And then you are going to know. We are going to recognize it. This is going to be pretty hard to follow. Everybody, guys, you maybe can take a couple steps forward. Come on, come to me, baby. I want to feel you. ¡Suscríbete al canal! 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wiii voy a bailar o me permetteis de lignir? No, yo no voy a bailar, me doy lignir DMV-T76 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 DMV-Tieg DMV-T76 DMV-T76 ¡Una francesa! ¡Cócalo francesa! ¡Se leja a terrián! ¡Alright! ¡Esta es la engaña! ¡Se leja a terrián! ¡Chí! ¡Corran! ¡Javi! 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 ¡ TIMU! ¡Gracias! 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 Vamos todo aquí, ¿ok? Y si hubiera todo el video en el campo, yo no lo he dado. ¡Moder Nante! 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 Baja ¡Puedo de la película! ¡Gracias! 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 ¡Lulululululululu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!